Con el hombre de la grasa, de la guasacaca, a través del canal 10 de Telenobre, canal 310, usted puede vernos en HD, en su cajita Big Box, y a través de las redes sociales por nuestro canal de YouTube, por nuestro Facebook, por nuestro Instagram. Tenemos el placer del más conocedor, el gurú de los tenis, el señor Drácula. Drácula, ¿cómo te sientes, hermano? La verdadera boobie de los tenis. Dime, hermano, ¿cómo te sientes? Gente, bien, ustedes saben a quién vivo con la lotería de la leche. Un dominicano con una visión de Villaconsuelo, Lobardo Basile, dándole 17 años sin parar. Todo bien, mi gente de Dominicana, Santo Domingo, ¿cómo se sienten todos? Nítido. Drácula, lo primero es, ¿por dónde viene el apodo tuyo de Drácula? Esa es una. Y segundo, ¿cuándo tú empezaste a trabajar esto de los tenis? ¿Cómo tú empezaste y todo eso? Bueno, hermano, yo empecé a trabajar esto, mis inicios fueron, de acuerdo yo, cuando yo estaba en el complejo de los doyels, en guerra, cuando yo estaba, cuando yo era prospecto. ¿Pero qué es lo largo? Yo siempre, ya me burtico, con 10, 15 pares, y par de YT, y par de short, para el complejo, y ahí me la buscaba bien, como un tigre. ¿Tú eras pelotero, Drácula? ¿Tú eras pelotero? Sí, yo jugué pelota, mi vida entera. Jogaste baseball. ¿Y qué pasó? Bueno, Jordan me dio contrato. Me cambié dentro de los doyels, y el mayor, y el mayor. Sí, entonces, hermano, ya en el 2003-2004, yo entro, yo entro en lo que es Mercado de la Pulga, en el 12 de Jaina. Ahí fue cuando el empecé de Price, que así se llamaba mi compañía allá en Santo Domingo, se deshabló yo. Y nos dimos conocer ahí, o con todo. Yo andaba siempre en Red y con mi 9 encima, ¿tú me entiendes? Y nunca, nunca, nunca pasó nada, el amor y el cariño del pueblo siempre me repartió. Porque en ese entonces, hermano, yo andaba con mi camioneta, mi guapa, mi, 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 una Toyota, yo me acuerdo que tienen una, 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 una Toyota Siena, dos mil, dos mil, dos mil, uno, por ahí, dos mil, dos, nuevecita. Y siempre lo comienzo, todo siempre, el, la proyección de una compañía depende de, 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 de qué tan exitoso sea el comienzo y el, y, y, y las raíces. Y fue de abajo, brother, en verdad, ¿tú me entiendes? Fue de abajo, gracias a Dios, mi familia siempre me lo dio todo. Mi papá, un empresario exitoso, conocido como Chuma, la elegancia, uno de los primeros importadores de madera del país, de madera de cago en Villaconsuelo, Manuel Almanzar, Guachupa, Los Beatos, ese era el entorno mío, eso yo siempre, tuve el manejo del menudo y del billete desde pequeño, ya nada me impresionaba cuando yo tenía mi edad. Mi madre también fue una comerciante exitosa. Y, tú sabes, gracias a Dios, mi padre me dieron una buena enseñanza. Mi papá me mandó pa, 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 pa College, en Texas, en el 2003, 2002, yo fui a College, en Texas, con una, con una beca. Gracias a mi, a mi segundo padre, Luis Homero Lajara, y a la familia Lajara. Yo me fui con mi roommate, Luis Lajara, para allá. Y, brother, en verdad, creciste. Fueron unos comienzos hermosos, sí. ¿Cuáles fueron tus primeros tenis, Dragula, que tú dijiste? Yo cambié los primeros tenis original que yo compré, que tú te recuerdas. Bueno, mi primer tenis, yo tengo uso de razón, que, 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 que mi, mi, tú sabes, que, que yo asimilo con mucha exactitud, fueron los Breast Fall en el 89, 89, 90, por ahí, que me lo compró mi tío, me acuerdo yo. Y, mi papá tenía un buen amigo, que se llamaba, que se llama Kile, que era bien amigo del, 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 del ex cantautor Frankie Rui, que tuvieron presos juntos. Y, mi papá, y él siempre iba con la grasa nueva para el barrio, tú sabes, y siempre me llevaba a los míos. Pero, yo, entonces, a los cinco años, estaba representando el país en Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Dale a tú allá, Ebrito. Ok. ¿Tú ya estabas representando en Puerto Rico, estabas tú? Ya yo estaba allá en Puerto Rico, a los cinco años, ya yo estaba allá en Puerto Rico, hermano, y, y, ¿qué te digo? Ya, ya, Román Vargas, ya andaba en el mundo, a los cinco años, en el 90, yo estaba, mi primer viaje fue en el 90, fue y representé el país, en, en Guaynabo, Puerto Rico. Te acuerdo yo que, Larry Yankee, Playero, era que estaba rompiendo en ese entonces, ¿tú me entiendes? Y, porque sí, también, tú sabes, ya yo tengo ya tres décadas ya de vida, y, 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 no sé, la leche, la leche que le daban a uno en esos tiempos. Como que te hacíamos inteligente, porque yo me acuerdo en el 90 de lo que, de lo que estaba pasando, ¿tú me entiendes? Eso, eso fue un país. Por tu, por tu, desde el principio, tuviste una colección con los grandes, desde los 90 hasta ahora, siempre. Sí, hermano, siempre, muy afortunado, sí, siempre, 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 mi papá siempre me decía, lo dejaste de los grandes y tú serás grande, ¿tú me entiendes? Eso, eso, humildemente, siempre, yo, me acuerdo yo que en el 92 me enfrenté a un gran pelotero, eh, de Puerto Rico, que fue, si no me equivoco, yo me enfrenté cuando tenía 7, 8 años, a, se me olvidó el nombre, pero fue grande liga, ahora mismo no lo tengo, me quería, me quería acordar, pero duró 17 años la grande liga, y jugamos juntos. Eh, se retiró bien temprano, era, ya, nosotros, siempre nos representábamos, porque la liga de nosotros, de béisbol, desde lo, este, mi equipo era de 7 a 10 años, pero nos enfrentábamos a jugadores que tenían 11 años, 10 años, 12 años, y, tú sabes, y yo siempre sacaba cabeza por el país, yo en ese entonces jugaba, en una liga que se llamaba, eh, Guillermo Lacrespo, en Villa Consuelo, en el play de la normal. Entrenaba mucho con Damaso Marte, que era pitcher de, de, de Seattle, de los Seattle Mariners, y por ahí empecé, hermano, y empecé la pasión con los tenis, a mi temprana edad, ya a los 10 años, yo tenía una colección de 40, 50 pares de tenis, o sea, a los 10 años, tú tenías, Drácula, más de 50 pares de tenis, a los 10 años. A los 10 años, ya yo vivía en el ensanche de Luperón, 37 oeste, número 9, el segundo barrio, el segundo ensanche, que era el ensanche de la media clase, era el ensanche, que era el que, el que estaba bien en un barrio marginal, como yo, que nací en Villa Consuelo, ya se buscaba un, un ensanche, tú me entiendes? Uh-huh. Y por ahí, ya mi papá compró una casa, cada uno tenía nuestra propia habitación, y ahí yo tenía mis 50 pares, tenía ahí Fila, Reboot, tenía mi, 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 mi Canvers, los Denny Rockman Canvers. Eh, yo era bien fanático también de Pippen, tenía todos los Pippen. Ya en el 96, bro, el de Chicago Bull era el equipo, la franquicia, era lo más, así como se vio en el documental de La Dance, La Dance. Uh-huh. Ya, el que andaba con algo de Chicago Bull era, toda la novia que yo me daba era siempre, mierda, me refiero, yo me andaba a mí. Entonces, cuando tú, entonces, cuando tú llegas a Drácula, a, a, a Nueva York, ya tú piensas en hacer tu propia tienda, o comienzas a vender tenis, ¿cómo tú inicias allá en Nueva York? Porque, o sea, que aquí, no es igual que allá, o sea, las cosas son un poquito diferentes. Claro, claro, claro. Pero en ese entonces, ya, ya cuando ya yo soy un poquito más adolescente, que tengo ya 16 años, yo empiezo en el, en el, en el género dominicano. Fui uno de los propulsores del género, abrí mi primera tienda allá, iba Tóxico, iba Lápiz, mi hermano Guariboba, Joa, el Poeta, el Reúno, iba mucho, Cherochá, Mozart, el género, la, lo mismo que yo planteé aquí, ya yo lo había plantado allí en Santo Domingo, del 2003 al 2009. Recuerda que le, que le ponen los tenis a los muchachos iniciando el género. Iniciando el género, sí, hermano. Hay una tienda que se llamaba Ellen Pinter Price, en la Pedro Livio con Duarte, que ahí frenaba, ahí frenaba a todo el mundo, ahí iba a todo el mundo, ahí se hizo video. Si tú puedes ver, el primer video prácticamente que se hizo en el país, HD, en el género dominicano, que se, se asimilaba. Un video que yo gasté, me acuerdo yo, 150 mil pesos en el 2005, fue Mermapura de Guariboba. Me acuerdo yo, ¿tú me entiendes? Ya llego aquí oficialmente como comerciante, porque tengo ya aquí mucho tiempo, ya tengo ya en Estados Unidos aproximadamente casi 28 años viajando. Llego ya aquí, mi tío Camilo, era el que siempre me guardaba mi tenis. Yo me quedaba con él ahí, la 1-7-1 en Argo, y ya aquí yo tenía mi colección respetable, entonces me traslado un poquito más porque yo inicio mi venta de sneakers aquí en el 2000, en el 2000, en el 2002, cuando yo estaba en college, en Texas, yo jugaba a béisbol, y ahí yo venía aquí a Nueva York, me llevaba 10, 15 paris, se lo vendía allá a los morenos, a los banquebolistas, se lo vendía por 50, 60, 70 dólares por encima de lo que yo lo compraba. Entonces ya yo hacía un capitalcito ya de 3 mil dólares en un mes, ¿no entiendes? En ese entonces que el dólar estaba 16 a 17, que no era mucho la diferencia. Llego allá al país, establezco mi tienda, me establecí por 5 o 6 años, cierro mi tienda, vengo para atrás, para New Jersey, en el 2009 oficialmente, hasta hoy en día. Hermano, ya la directora historia, Just Retro's PR, que fue la primera tienda en Puerto Rico, Retro's Kids, la grande de Patterson, el warehouse, el famoso warehouse con el green carpet, con la alfombra verde, que ahí, tú sabes, ahí, todas las celebridades que yo nunca en mi vida pensaba que iba a conocer, como, como, me acuerdo. Yo vi una foto tuya con calle. Eso fue con el aeropuerto, pero me acuerdo yo cuando, cuando la primera vez, tú me entiendes, que ya va un arcángel, que ya el arcángel ya tiene una carrera de casi 10 años, sólida, que llega al warehouse, yo digo, wow, pues esto de verdad, y me hace una compra grandísima, y por ahí empezó hasta que llegue el día antes de eso, que yo conozco a JC. El primero tuyo, entonces, famoso, internacional, fue Arcángel, que visitó tu tienda. Bueno, el primero, sí, el primero, el primer artista internacional de ese calibre, que yo conocí en el 2010, 2009, 2010, fue Arcángel, eso es correcto. Cuando estaban bien pegados los fanpases. Ok. Entonces, luego tú conociste a JC. No, Arcángel me llegó por la foto con JC. Ok. Dice, guapo, ¿y quién es ese dominicano que le vende a JC? ¿No me entiendes? Esa fue una foto histórica. Sí, no más valga para ser. Y, hermano, y... En verdad fue... Fue algo que marcó mi vida y marcó mi entorno, porque ya todo cambió, brother. Ya yo tenía la facilidad de venderte un tenis de $2,000 como si nada. Y tú sabes, eso era una venta prácticamente de un fin de semana en mi tienda, en ese entonces, en Santo Domingo. Eso ya, muchas cosas cambiaron. Ya el estatus mío personal, de mi vida personal... Cambió. Ya mi roce regularmente con un JC, un Kanye, un Steve Stout, un Emory Jones, figuras públicas que yo veía en la televisión, un Cameron, un Jim Jones, un Osuna, un Manuel, un Ricky Young. Era no... No veían hoy, plantaban una conversación de una hora, una hora y media, salían, no comían, no era algo normal. ¿No entiendes? Hasta que llega el Just Retro en Puerto Rico, que ya yo rompo barrera. Tú sabes, primera tienda urbana en Puerto Rico. De ese nivel, en el 2014, yo abrí la tienda en Puerto Rico. Y, brother, ya yo tuve la oportunidad... Yo he vendido... Ya he tenido clientes que me han gastado un millón de dólares en tenis. ¿No entiendes? Que yo todavía vivo... ¡Wow! ¿No entiendes? ¡Wow! Robinson Cano, que tiene todavía el estampe en la compañía. Verácula, ¿cuáles han sido los clientes tuyos? Internacionales, famosos, deportistas, no sé si urbanos. ¿Qué más te han gastado dinero a ti? Robinson Cano. Robinson Cano, es uno. David Ortiz. David Ortiz, el Big Papi. Ozuna. Uf, Ozuna. Seige. Daddy Yankee. Y Daddy Yankee. Y Yankee. Ya con esos cinco... Ah, no es. Lance Stevenson, que va a los Pacers, el que le volvió loco a LeBron. Ajá. Y fuera de... Y fuera de... Y fuera de... Y fuera de deportistas, Steve Stout, que me gastó también un mes casi 300 mil pesos. Y... No, brother, en verdad, tú sabes, eh... Yo me acuerdo que yo le... Yo le... Yo inicié la colección de Robinson Cano, que uno de los coleccionistas que nadie conoce, más asesino que hay en este mundo, sobrepasa los dos mil pares de tenis, pero dos mil pares de laja, de grasa. La Viortiz, por igual que la primera vez que me conoció, me compró como 150 pares de tenis el mismo día. Que eso fue una foto histórica, yo en su casa. Y así, hermano, no... No, tú sabes, este... Hemos trabajado representando a la patria, representando al país. Ya veo que hay tiendas que están llevando tenis caros. Mi hermano Carlos Boutique, que tiene el estampo y representa el país por todos los altos. Carlos Boutique en Villamella, que yo fue una de las personas que yo, cuando empecé el negocio, ya tenía 10 años de carrera, 10, 15 años vendiendo tenis. ¿No me entiendes? Mi hermano Carlos. Claro. Y Tato Tenis, Default, son gente que yo vi en mi comienzo en Santo Domingo, República Dominicana, donde yo soy. Y nada. Y seguí volviendo, dando leche, 17 años después, el tiempo pasa, y tenía 17 años cuando vendí mi primer par de tenis. ¿17 años tenías tú? Tenía 17 años de edad. Y cuando abrí mi primera tienda, tenía 18 años de edad. Mencionaste la cantidad que una persona te ha comprado, pero... ¿Cuál ha sido el tenis que tú has tenido, que tú has vendido más caro? ¿Cuál ha sido el tenis más caro que tú has vendido? Bueno hermano, yo tengo algo por aquí que... El tenis que me cambió mi forma originalmente de yo ver el tenis, que ya yo le empecé ya a dormir con él, con él, con él, a Sovalo. Luego me vendí el tenis en el 2013, 2014, que fue el Nike Yeezy Kanye West, firmado por Kanye West, que lo vendí en 18 mil dólares. ¿18 mil dólares valió ese? Sí, costó el mismo. Yo tuve tres pares de tenis, tengo dos firmados por él. Vendí 18 mil dólares. Me acuerdo yo que yo dije, oh, no, pero con cinco pares más que yo venda así, le compro la casa a mi mamá. Y así mismo fue. Así opté por buscar piezas de colección. Robinson Cano me gastó, me acuerdo yo, por un solo par, 15 mil dólares. Y así, biológicamente, como digo yo en mi lenguaje, con cinco pares de tenis, yo recaudé 110 mil dólares y le compré la primera casa mía, que yo digo, tengo una casa a mi madre. En Santo Domingo, tú me entiendes, en el domingo, con cinco pares de tenis, hermano, tú me entiendes, una cosa que todavía, estamos hablando de, pues entonces, seis millones de pesos, estamos hablando que yo digo, wow. Entonces, Drácula, ¿cómo era o cómo es que a veces llegan tenis tan exclusivos que los peloteros, los basquetbolistas lo quieren y te llegaban, te llegaban esa exclusiva a ti directamente? Bueno, hermano, muchas relaciones. Yo siempre he sido fanático del básquetbol. Opté por ir a los Juegos de Estrella aquí, desde el 2012, ya siete, ocho años consecutivos. Bueno, sin contarle esto, porque no hay NBA hasta ahora. Bueno, sin contarle esto, porque yo vine de Chicago. Ocho años consecutivos yendo a la NBA, a los All-Star, a la NBA, muchas relaciones. Conocido a muchos coleccionistas en el mundo. Me topo con un coleccionista, un gran amigo mío, que ya tenemos ocho años de amistad, que tiene una conexión con un gran baquebolista que se llama Mike Bibi, que jugó con mi hermano Francisco García. Ok. Y a través de él, empiezo a conseguir piezas, tenis que, tú me entiendes, que yo digo, wow, como esto que estoy viendo aquí, te lo voy a enseñar. Ok. Que fue la segunda edición de Kanye West, que se llaman los Jasper Louis Vuitton, que fue cuando Kanye West era diseñador para Louis Vuitton, le hizo este tenis. Jasper, ahí adentro dice, bye, bye Kanye West. Yo me acuerdo que yo compré ese tenis en mil dólares, cotaba, y de una vez lo vendí como en tres mil quinientos. Hoy en día, el tenis cuesta quince mil dólares, ocho años después, no un año después. Wow. Porque fue una edición limitada, mirá. Edición limitada, y por ahí opté, opté por seguir en esa línea, porque yo entendía que ese era el puente para yo llegar a grandes celebridades, a grandes clientes, a otro mundo. Tengo uno de mis mejores clientes que se llama Jamie Foxx. Que es, ustedes saben quién es Jamie Foxx, actor reconocido, con un resumen de respeto. Para que la gente se acuerde, fue el que hizo el papel de Ray Charles, en la película que ganó un Oscar. Y la de, y la de, y la película, y hizo también la película de, de, de. Me llamo Iván. Con, 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 otra persona que me conocí. Con, con, ¿quién fue con, con, con Actual Damage? Fue con, Brito, ¿con quién fue que hizo Jamie Foxx con Actual Damage? Con el actor, con, ¿cómo es? Con, con, con el que hace Misión Imposible, ¿cómo es? Oh, tú estás hablando de, de, de Tom Cruise. Tom Cruise, perfecto. Sí, que tendré el honor de estar en la premiere de, 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 de Damage 3, en el 2022. Y nada, hermano, puedo darme el lujo y dejarle ese legado a mis hijas que, que tengo cliente de Hollywood, cliente de la NBA, cliente de la NFL, tengo una clientera amplia en la NFL también. jugando por OBJ, que jugaba por los Giants, que está aquí, me invito aquí a cinco minutos de mi casa. Tengo cliente de, de, de la NHL, de la NHL, eh, también del hockey, que son violentos. Ok. Y... Y una pregunta, Drácula. Tú que eres tan promovedor de, te lo tenés Jordan también. Tú no has llegado a, a tener un enlace con Jordan, o tú sabes, has ido a tu tienda, o Michael Jordan. No, tú sabes, mira que lo que pasa, lo que pasa es que, eh, cuando tú empiezas tu carrera, porque esto ha sido mi carrera de, 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 de Snickers, tú optas por diferentes opciones. Ok. Tú puedes ser una tienda exclusiva como AT&T. Ok. Que hay muchos dueños de, de AT&T, son discos, igual que en Kentucky Fried Chicken, y así sucesivamente. Yo te, por ser independiente, de yo conseguir mi producto a mano de suplidores que tienen cuenta con la, con Nike, con Jordan, eh, a mano de coleccionista, para tú tener una cuenta directa con Jordan, tú tienes que dejar que Jordan se encarguen de, de suministrar tu tienda. Ellos te mandan, eh, Jordan Singh, que son los Jordan que usan Carmelo Anthony, Duan Wayne, y no son muy, Jordan muy populares. Ok. Porque no tienen mucha demanda. Y como yo opté por la crema, por tenis exclusivo, que nada más hacen 10 mil pares, tengo que ser free agent, y opté por esa línea. Ya cuando vi, ya, eh. Ok. Ya cuando vi la diferente faceta de, 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 el punto de vista de cada negocio, opté por la reventa de los calzados. Ok. A su precio regular, o al precio que mi suplidor me lo provee, y venderlo yo al precio que yo considere que lo puedo vender, prácticamente el 90% de los tenis que yo tengo en mi posesión, en mi tienda, suben de valor, no bajan de valor. Ok. Yo puedo cerrar mi tienda por tres años, y cuando la abra, es una mina de oro. Pero por eso. Ok, entiendes. Por comprárselo directo a suplidores, eh, que lo adquieren de Nike, me lo venden a un precio a mí. ¿No entiendes? Pero yo no tengo compromiso, porque cuando tú, ese zapato, vale 100 dólares, un ejemplo, para hacerte un ejemplo. Ajá. Pero la reventa de este zapato de 2 mil dólares hoy en día, yo lo compro, ok. Que me lo da mi suplidor, y lo revendo al precio del mercado, o al precio que ya, eh, la empresa RetroKicks, que es una empresa establecida aquí por casi 10 años, o Drácula, lo considere como se pueden vender. Como, back to the future, que lo enseñé en mi entrevista con la NBA. O sea, que tú puedes... Ok. Oye, este zapato, es un zapato que ha sido bien famoso, porque es un zapato que yo le llamo el Royal Ramble, porque es un zapato que yo he guiado con prácticamente siete diferentes oponentes del género urbano, del género urbano de Puerto Rico. Sí, hubo un inconveniente, porque sabes que nosotros somos del Cibao, hubo un inconveniente con nuestro don Miguel, porque él tenía... ¿Por qué fue? ¿Fue porque él cargaba ese tenis, o él cargaba una imitación de ese tenis? No, el inconveniente empezó, tú me entiendes, porque mucha gente lo taggearon, que el zapato no era auténtico, que lo otro, me taggearon a mí, yo en esos tiempos estaba a fuego con todo. Yo, bueno, específicamente puse un video antes de ayer, que fue en esos tiempos, cuando yo estaba, tú sabes, estableciendo mi... Tú eres tú, Drácula, tú eras el tipo de reloj ahora, el tipo que está chequeando los reloj ahora, tú eras en ese tiempo... Ese era yo en esos tiempos, ¿entiendes? Entonces, los tenis no eran auténticos en esos tiempos. ¿Por qué tú dejaste de hacer eso, Drácula? ¿Ah? ¿Por qué tú dejaste de hacer eso, de estar evaluando tenis que te mandaron? No, hermano, porque es que ya yo tengo otras facetas de mi vida, ya en esos tiempos, tú me entiendes, yo tengo ya cinco compañías, diferentes compañías, no tengo el tiempo para evaluar, no tengo el tiempo para... tú sabes, porque hay mucha controversia. Tú te... tú... ¿cómo te digo? Eso es como un cocuyuela, que cocuyuela ya nadie le tira. Cocuyuela tiene ya la... ¿No nadie le tira? Tiene ya su cinturón de macho man y de ya veneno. Nadie se mete con él. Así, mimito, yo me establecí, nadie se mete conmigo en eso, eduqué a un pueblo. ¿Ah? Claro. Entonces, el tenis que caigaba Don Miguel, que fue en el programa que lo he divertido con Jorge, no era original, era una réplica. No era auténtico, a mi entender, tú me entiendes. Yo traté de asesorarlo, tú sabes, porque seguro se lo vendieron sin él darse cuenta. Y por ahí empezó, por ahí empezó todo y hubo una guerra que eso era tú para allá y yo para acá, que es caro, que es lo otro. Y hermano... Que a los foques, Santiago Matías se metió. Hasta Santiago Matías a los foques, que hicimos los pases hace como un año, cuando fui a su programa. Y hermano, y por ahí ya se da a conocer el personaje Drácula, ya en Santo Domingo, mi país. Los que no me conocían, me conocieron. En Puerto Rico tuve también guerras con Kendo Capone. Tuve varias guerras, bro, por los tenis. Yo defendiendo mi patrimonio, de mi legado, de mi snickers, tú me entiendes. No te entiendes. ¿Quién era que tenía los tenis más duros? Y así me establecí, seguí, guerrié, luché, hasta llegar a donde he estado hoy, gracias a Dios, gracias a mi familia, tú me entiendes. Y seguimos. Drácula. En el pasado. En el pasado. Claro. Entonces, ¿y tus socios DJ Lobo? ¿Todavía siguen siendo amigos, socios? Mi hermano, mi hermano. Tenemos una página que la estamos tratando de... Estamos, tú sabes, todos los días combatiendo lo que se llaman los scammers, que hay mucho en este país. Una página que se llama ShopRetroKicks, que algún día va a ser una página que va a representar el mundo de los snickers. Estamos buscando siempre la alternativa, un mejor servicio al cliente y todo. Y Lobo, ahora me invito a uno de los DJs más auténticos y uno de los DJs más sólidos que hay en este país. Mi hermano DJ Lobo, activo conmigo desde el 2010. Y fue uno de mis clientes que más me gastaban, para que tú lo sepas. Yo, Lobo, toda la semana me gastaban mil, dos mil, tres mil dólares al entén. Toda la semana. Wow. Para que lo sepa. Drácula, entonces, hace poco, o antes de la pandemia, se escuchó que tú cerraste la tienda. ¿Cuáles fueron los motivos? Eso fue correcto. Eso fue una visión, un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño dos días antes de cerrar la tienda, de que algo no iba a salir bien. No sé, me levanté como con un nudo en la garganta y como que llamé a mis empleados, o llamé al manager, al sicario mío Victorino, a él, y le dije, la tienda vamos a cerrar. Y resulta que una semana después, se paraliza el mundo. O sea, ellos me están diciendo a mí como que yo soy Notre Dame. Sí, pues aquí nos cogieron esa, de que tú no me vas a pagar la renta, porque aquí hay que pagar su renta como sea. Aquí en este país, el que tiene un negocio para un landlord significa que tú tienes ese dinero guardado en el banco, que tú no tienes que vender ni nada. Yo, gracias a Dios, tuve esa visión, cerrar la tienda, hermano. Y hoy establecemos una compañía que es la primera compañía cibernética que te vende tu tenis en vibola, como decimos nosotros. Entonces, eso te iba a preguntar, Drácula. Entonces, el concepto de la leche. Ahí está mi hermano Grito, que es el capitán de la compañía. ¿Cómo surgió eso? Bueno, hermano, un día yo estaba bebiendo un mongalón de leche. Mi leche láctea, que yo siempre me bebo por la mañana para que los huesos tengan fortaleza. Y se me ocurre la idea de que cómo, cómo yo se la puedo poner cómoda a un cliente para que en vez de gastar dos mil dólares con un tenis, que sueña y angela tener un tenis como este, que cuesta hoy en día cinco mil, seis mil dólares, lo pueda tener con diez dólares en ese entonces, que era la rifa que yo nací hace un año. Y se me ocurre una idea, y yo digo, ven acá, ¿y por qué? Y veo unos tickets, que yo siempre los tengo guardados ahí, para, no sé, para cualquier evento. Y yo digo, ¿y por qué yo no hago una rifa, como esa rifa de la Lotería Nacional, así, en una tómbola? O sea, pongo 15, 20 nombres, saco un ganador, y ese ganador se gana un tenis. Y lo anuncio en Instagram ese día, 500 comentarios de una vez, y la hago dos horas después cuando llego a la tienda, y la vuelta se va a virar. La vuelta se va a virar de que tuve que quedarme como hasta la una de la mañana, ese día en la tienda, rifando. Rifamos como diez paredes de tenis, le cogí el gusto, le cogí el gusto. La plataforma que yo utilizo hoy en día, Cash App, Zelle, no estaban preparadas para ese bombardeo de diez dólares. Entonces, me cierro mi cuenta de Cash App, no tengo cómo recibir el dinero, soparo el proyecto. Hace dos meses que reinicio el proyecto otra vez, abril 18, me comunico con Cash App y con Zelle, le explico el proyecto mío, le explico la magnitud de cómo puede ser todo. Me aprueban el proyecto, y hoy en día ya hemos rifado casi 1,100 pares de tenis en dos meses. En una noche, ¿cuánto tú haces? O sea, ¿cuántos boletos tú vendes en una noche? En una noche, promedio de boletos, se están vendiendo aproximadamente entre 200 a 350 boletos todas las noches. Pero ya las rifas no son a 10 dólares, ya las rifas las establecimos a 35 dólares. Ok. Entonces, Drácula, ha cambiado el negocio, eres una persona que sabe cómo pararte, sabe cómo visualizar tu negocio y todo eso. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tú tienes pensado luego que pase la pandemia? ¿Cómo lo que tú tienes? La lotería de la leche, hermano. Mi tienda ya a Closer for Goods, como decimos aquí, ya yo la cerré definitivamente. Ya no esperen tiendas de retail de Drácula, de ninguna de mis compañías. 17 años establecido con tiendas de La Pulga, el 12 de Jaina, mi primera tienda oficial de Gorda en el país, que fue New Era King's. ¿Tú estás? Me preguntaron que por qué tú estás promocionando tanto lo Supreme. Bueno, hermano, tengo un, voy a hacer, estas son cosas que todavía no las puedo anunciar, pero prácticamente estoy de mano con mi hermano, uno de los CEOs de Supreme. So, tenemos unos proyectos que el mundo lo va a entender y que el mundo va a ser partícipe en un mes, un mes y medio, voy a hacer un anuncio que va a cambiar la cultura latinoamericana y la cultura americana completa. Supreme. Tengo piezas Supreme que nadie la tiene, como esta que tú estás viendo atrás de mí, esta carpeta Supreme. So, por mi ambición y por mi interés a piezas exóticas, mi, mi. Pero te siguen pidiendo tenis, Drácula, tus amigos, los proteínos. No, 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 el negocio, el negocio ha incrementado un 300 por ciento ahora mismo. Nunca he estado en una situación de que tenga algo. Pero, tú sabes, porque en la tienda uno espera que los clientes lleguen para uno venderlo. El cliente. El cliente espera que el vendedor llegue. Cada vez que nosotros activamos el live, la Lotería de la Leche, un promedio de 50, 100 personas, jugadores, diarios, clientes y se van sumando. Y que se sepa que tengo mi Instagram, mi cuenta de Instagram, la tengo, esta oficial mía, la de LMP, la tengo. No puedo conectarme yo directo, tengo que conectar la Lotería de la Leche para yo conectarme. Tengo una segunda página que la Lotería de la Leche. Y tengo, tenemos una clientela ahí de 300, 400, 500 gente diario que están en sintonía. Brother, ahora mismo estamos presenciando una revolución de cómo tú adquirir tenis. Ya no es igual que antes, que tú vas online y lo compras. Ahora mismo, tú tienes el chance de cómo ganarte un par de tenis como este, que vale dos mil dólares en el mercado por solo 35 dólares. ¿Tú me entiendes? Tú tienes el chance de cómo ganarte una rifa que vamos a hacer ya en una semana, lo Back to the Future. ¿Cómo ganarte ese tenis? Con 100 dólares. Un tenis que vale 20 mil dólares hoy en día. ¿Tú me entiendes? Y así sucesivamente, el proyecto ha gustado tanto que ya me han solicitado para Defal, Bulldogs, Carro, Rolex, Prenda, hasta casa. No, tu historia es sumamente interesante. Como un deportista pasó a ser un empresario exitoso en el mundo del tenis. Con mucha alta y baja. Claro, claro. Y no, como todo, como tocaba a ser humano. Sí, pero el año pasado fue el peor año del negocio aquí en este país para mí, porque Jordan tuvo un déficit. Michael Jordan estaba vendiendo mucho. Y ahora, aumento. Aumento después del last. No, no, no. El precio de, mira, la mayoría de Jordan, un ejemplo, este Jordan yo no tenía en mi página. Si tú entrabas hace dos meses, ese Jordan yo tenía en 170 dólares. ¿Tú sabes cómo se vende hoy en día? 450 dólares. Aumento mucho después del documental. Jordan después del documental le enseñó a la competencia por qué él le llaman de Sixth Ring, porque él tuvo seis anillos. Jordan apretó de una manera, hermano, que todos los artículos de Jordan que, gracias a Dios, yo poseo, aumentaron un 300, un 400 por ciento su valor. Te estoy hablando de cualquier Jordan, el más sencillo, que costaba 50 dólares de cuentas de 500. ¿Cuál es el más caro ahora mismo de los Jordan ahora mismo? El más caro de los Jordan. No, hay Jordan que cuentan hasta 100 mil dólares. Se sumató uno que Dre lo compró en 150 mil otro día. Yo digo un chino, disculpa, que fue un Jordan uno, que fue el Jordan más caro que se ha vendido. No, 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 disculpa, cuatro. ¿En cuánto por qué se ha vendido el Jordan? No, 400 mil y pico de pesos. No se vendió un ten. Se vendió un Jordan uno en 500 mil dólares hace como un mes. ¡Guau! ¡Guau! Jordan, Jordan, ahora mismo, rompió, rompió barrera, hermano. Jordan, con las colaboraciones que le ha hecho con Travis Scott, con Off-White. ¿Cómo entiendes? Como este Jordan, que costaba 700 dólares, hoy cuesta 2 mil dólares. ¡Guau! Y este igual, costaba mil, hoy cuesta 5 mil. ¿Tú me entiendes? Todo aumentó, hermano. La mejor manera que yo le puedo decir a mis fanáticos y a todos los que van a ver en esta entrevista. Ajá. Brother, todos los logros míos, todas las cosas que yo he adquirido, todas las cosas que yo soñé en algún entonces, yo lo he hecho con mis tenis. ¿Cómo? Compre el tenis el día que salgan. Guárdelo. Dele un año, dos años. Y ahora mismo, la forma mía de ver las cosas es lo mismo que hace un arquitecto construyendo su casa o un negocio. Tú guardas 100 pares de tenis de estos que costaban 160 dólares y hoy cuestan 5 mil. A mí, estamos hablando de un profit margin de 4 mil 840 dólares. A mí, ahora mismo, un cliente como yo, tú vienes con 100 pares de esos a 4 mil pesos y yo te lo compro todo. Todo, dámelo todo. ¿Cuánto es? 400 mil dólares. Y el producto te costó solamente 100 pares, son 16 mil dólares. No estamos hablando de un margen de ganancia que en ningún, que en ninguna forma en el mundo tú te lo vas a ganar. Claro, claro. No hay forma de que tú compres un producto en 16 mil dólares y lo vendas en 400 mil. En un año después, dos años, un año y medio después, entiendes? Entonces, esta es mi manera de cómo yo trazar y cumplir. Y estos son mis ahorros, mis tenis. No, no. Y de manera honrada. Y de manera honrada, seria, mucho trabajo. Y eso es lo que vale de un dominicano que se ha esforzado a trabajar aquí y también trabajar fuera del país. Drácula, un millón de gracias. Sabemos que tú tienes tus ocupaciones. Dije, tengo que darles a la entrevista a Drácula porque el tipo tiene una práctica de los amantes de su vida, de la forma que trabajaba, interesantísima. Y más que era un experto en la línea de sneakers y de tenis y todo eso. Eso es así, hermano. Y pronto venimos, tú sabes que hubo un banco que me inspiró mucho a mí en mi tiempo que estuvo en el país, que fue el Banco Central, que mi primer ahorro, yo me acuerdo cuando yo puse un, un, que puse un dinerito ahí a plazo fijo y me producía. Venimos pronto con una plataforma de en vez de tú salvar dinero, salva tus tenis. Ok. Se te paga mensual por eso. Bueno, algo que va a cambiar el mundo. Eso es así, hermano, porque si tú tienes entendido, tú vas al Banco Central, tú pones 15, 20 mil dólares y te dan un interés por eso. Correcto, ¿no es verdad? Claro. Nosotros venimos con esa misma, con esa misma, prácticamente con algo similar, pero con la grasa, con la leche, con la buasa caca. Y así estamos, hermano. Gracias por tu tiempo. Gracias, Drácula. Gracias, de verdad. No, de verdad, yo lo disfruté muchísimo. Sé que la gente lo va a disfrutar en televisión y también en las redes sociales. Así que nada, ¿cómo te pueden buscar, Drácula, para cuando vayan para el concurso de la leche y todo eso? Bueno, hermano, ahora me invito a la página que está trending y está viral por dos meses. Gracias por ti, Drácula, de verdad, por esta entrevista. Mi respeto para el ciudadano y mi respeto para Iria, Consuelo. Gracias.